Y bueno, hoy les traigo el segundo tema de la serie de mayordomía que empezamos el domingo pasado y yo no sé cuántos de ustedes les gustaría ser bendecidos, prosperados financieramente. Pues hoy quiero compartir con ustedes principios de la palabra de Dios que los pueden hacer muy prósperos, muy bendecidos y entrar a un nivel sobrenatural, porque no funciona de acuerdo a nuestras normas, sino a las normas de Dios y lo de Dios es sobrenatural. Se los digo por experiencia, se los digo porque Dios trató esta área en nuestras vidas, en mi vida, muchos años atrás y les puedo asegurar que he sido bendecida y más que bendecida. Mis matemáticas cambiaron, mi forma de administrar el dinero cambió y entré a un nivel totalmente diferente y yo oro para que el Espíritu Santo revele a sus corazones estos principios y ustedes puedan entrar a ese nivel que Dios quiere llevarnos a todos. Y no me excluyo porque ya también Dios quiere llevarme a otro nivel en el cual estoy creyendo a Dios por cosas aún mayores, como dice su palabra, ¿no? Así que estamos aquí para aprender de su palabra y que nuestro corazón pues reciba y sea una buena tierra y demos al 30, 60 y 100 por uno el fruto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, no sé si estamos listos con nuestro PowerPoint. Allá arriba una manito de ok, yo feliz. ¿Hay alguien arriba que está con el PowerPoint? No veo a nadie todavía. Ok, there you go. Thank you. Les voy a pedir un favor, cada vez que lo pongan, no lo quiten hasta que venga el próximo slide porque algunos me dicen, pastora, no alcancé a leerlo bien, pastora, no tomé la foto. Bueno, anyway, todos quieren retener, así que lo detienen hasta que pase el siguiente slide. Amén. El tema de hoy se llama Siendo un buen mayordomo. El primer tema había sido quién es dueño de todo y compartimos tres principios de propiedad. No sé si ya lo pueden poner, está por acá, no lo veo a los costados. En esos tres principios de propiedad aprendimos tres cosas. La primera, que todo le pertenece a Dios. El segundo principio, lo primero le pertenece a Dios. Y el tercer principio, los diezmos le pertenecen a Dios. Habíamos visto que los diezmos no eran cuando vino la ley, sino que se establecieron mucho más antes de la ley. Vimos los ejemplos de Caín y Abel, vimos el ejemplo de Abraham, que diezmó a Melquisedec y que luego en el Nuevo Testamento se menciona como algo que fue un ejemplo para nosotros por el Padre de la fe. Así que es muy importante que entendamos este principio de propiedad, qué es lo que le pertenece a Dios. Si nosotros entendemos estos principios, vamos a ser muy buenos mayordomos. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué mayordomos? Pues ahora vamos a entender, porque Dios quiere bendecirnos, no solamente enseñarnos a ser generosos, pero también bendecirnos para que podamos proveer para el reino de Dios, para que podamos apoyar la obra de Dios, para que podamos nosotros tener para los proyectos de Dios, no solamente nuestros, sino del Señor. Amén. ¿Cuántos les gustaría ser parte de eso? Gloria a Dios, porque Dios nos ha puesto en esta tierra para bendecirnos. Todos nuestros patriarcas fueron hombres muy bendecidos, no solamente bendecidos, muy bendecidos. ¿Por qué? Porque entendieron este principio y fueron prosperados grandemente, porque no solamente proveyeron para sí mismos, sino para la obra de Dios. La visión es de Dios. Amén. Y cuando algo es de Dios, Dios lo respalda, Dios lo bendice y Dios provee. ¿Cómo? A través de personas que entendemos quién es Dios y de quién es todo lo que tenemos. Amén. Eso es bien importante. Cuando nosotros conocemos al Señor, cuando nosotros somos salvos, este, obviamente nosotros nos convertimos en personas igual al Señor, porque dice que Él nos creó a su imagen y semejanza. Y cuando entramos en pacto con Dios, nosotros llegamos a ser como Él. Y Dios es un dador por naturaleza. Él dice que de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él es un dador por excelencia. Por eso es que cuando nosotros conocemos al Señor y experimentamos su poder en nosotros, el dar ya no es ningún problema. Es más, a nosotros nos gusta dar. Y la palabra de Dios dice que Él ama al dador alegre. Amén. ¿Por qué? Porque es una persona que ha entendido que Dios es su Señor y salvador. Y sí, Dios quiere que seamos dadores y que seamos muy generosos, pero también que aprendamos a administrar lo que Él nos ha dado, la bendición que Él nos ha dado, sea poca o sea mucha. Nosotros tenemos que aprender a ser buenos administradores de las cosas que Dios nos ha dado y en este caso de nuestras finanzas. Y vamos a poder leer claramente esto, en lo que vamos a ir entendiendo, definiendo lo que es la mayordomía. Para tener una buena mayordomía, nosotros tenemos que entender esos principios de propiedad, de que cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, Él se convierte en el Señor de todo lo que nosotros tenemos. Ahí vemos la definición de mayordomía. Mayordomía es la administración o la propiedad de otro. O sea, cuando nosotros entendemos que todo lo que yo tengo no me pertenece, sino que le pertenece, a Dios, nosotros aprendemos a disfrutar que mi casa no es mía, es del Señor. Por lo tanto, la voy a administrar como para al Señor. Que mis hijos, mi familia no es mía, es del Señor. Por lo tanto, la voy a administrar y la voy a manejar con la responsabilidad que se merece. Cuando nosotros entendemos que todo lo que tenemos, mi trabajo no es mío, es provisión de Dios y a través de ese trabajo, Dios me da la fuerza, Dios me da la provisión que necesito. Amén. Y aprendemos también que aún mi propia vida no me pertenece, es del Señor. Él me la da o Él me la puede quitar. Él es dueño de todo. Entonces, cuando llegamos a entender eso, nosotros entonces decimos, y entonces, ¿qué soy? Si yo no soy dueño de nada, Señor, ¿qué soy? Yo soy un mayordomo, yo soy un administrador de las cosas de Dios, porque si Dios se proclama como el propietario de todo lo que tengo y de todo lo que yo soy, entonces, pero Él me da la capacidad, el derecho de yo poder administrar las cosas de Él y hacerlo para la bendición mía y de los demás. Amén. Cuando nosotros entendemos que no es mío, yo creo que entra un cierto temor ahí decir, ay no, 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 yo tengo que cuidar bien de esto. No sé si alguna vez han tenido esa sensación, pero cuando algo no es tuyo, lo cuidas, lo proteges. Ay no, esto lo voy a devolver. Cuidado, se manche, cuidado, se rompa, cuidado. Entonces, tenemos más cuidado. De esa misma manera, yo espero y le oro al Señor, que el Señor vaya cambiando, hermanos, ese concepto, porque nosotros estamos acostumbrados a ser dueños de todo. Decimos, ah, es mi casa, es mi familia, son mis hijos, es mi vida, es mi vida, es mi dinero, es mi trabajo, es mi esfuerzo, que caray, que van a querer venir a controlar eso de mí. No, nadie va a controlar eso, pero eso es lo que tú dices, pero la palabra de Dios se está proclamando como el dueño de todo. Dice, mi es la plata, mi es el oro, mi es la creación, mi es todo lo que ves, todo lo que tus ojos tienen, pueden mirar, todo lo que se mueve bajo el cielo es mío, dice el Señor. ¡Wow! Eso cambia totalmente, ¿no es cierto? Rompe ciertos paradigmas y ciertas formas y estilos de vida. Y entonces, ahí aprendemos a reconocer el Señorío de Dios en nuestra vida. Y una de las formas que vamos a entender mejor sobre este principio de propiedad y de administración, está en la parábola de los talentos, no sé si alguna vez han oído la parábola de los talentos, amén. Y la vamos a ir, a medida que leemos, la vamos a ir parafraseando, ya. Está en Mateo 25, a partir del verso 14 hasta el 30, dice así, porque el reino de los cielos es como, está diciendo, el reino de los cielos es como lo está comparando con algo. Jesús está hablando y explicando que el reino de los cielos es como tal cosa. Él explica varias veces, en Mateo como 11 veces explica a qué se parece el reino de los cielos. Y en este caso, está diciendo, el reino de los cielos es como un hombre, ese es Jesús, que yéndose lejos, llamó a sus siervos, esos siervos somos nosotros, y les entregó sus bienes, amén, sus bienes, y a uno le dio cinco talentos. Cuando dice aquí de talentos, específicamente en este lugar, no está hablando de habilidades o dones de las personas. Dios está diciendo, le dio cinco talentos, está hablando específicamente de dinero, del talento era una moneda, ya sea de plata o ya sea de oro, y era una moneda que se usaba en los tiempos de Jesús. Entonces, cuando está hablando que Dios dio cinco talentos, está hablando que le dio cinco talentos, a una persona le está hablando que le dio dinero, a otro le dio dos y a otro uno, y cada uno, a cada uno le dio conforme a su capacidad. Yo siempre me preguntaba y decía, ¿por qué algunas personas tienen más que otras, Señor? ¿Por qué algunos tenemos poquito y otros tienen más y otros tienen demasiado dinero? Pues el Señor reparte a cada uno como Él quiere, pero también Él va a pedir cuentas a cada uno de lo que Él les dio, y vamos a verlo aquí, y lo vamos a ver en dos parábolas. Y luego dice, Él se fue lejos, y el que había recibido cinco talentos, fue y recogió y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos, así mismo el que había recibido dos, ganó también otros dos, pero el que había recibido uno, imagínense el que había recibido más poquito, en vez de hacerlo producir, dice que fue y acabó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Él sabía muy bien que no era su dinero, era de Dios, pero lo escondió y lo guardó en tierra. Ahora vamos a ver qué pasa. En el verso 19 dice, en el siguiente slide, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos, o sea, vino Jesús, nuestro Señor, y arregló cuentas con ellos. ¿Cuántos saben que Jesús va a volver? Amén. Él volverá, aunque se tardare, dice, Él volverá. Él va a venir a arreglar cuentas con nosotros, de todo lo que Él nos ha dado. Eso es por seguro. La palabra de Dios dice que vamos a comparecer delante de Él y nos va a pedir cuentas de todo, tanto de lo grande como de lo pequeño. Él va a venir a arreglar cuentas con nosotros. Y dice que el verso 20, y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen, siervo y fiel. ¿Alguna vez has escuchado esa frase? Bien, buen, siervo, fiel. Qué lindo que Jesús venga y te diga, desde una palmadita y te diga, good job, hijo, good job, hija, lo has hecho muy bien. Yo quiero que cuando Él un día vuelva, me diga lo mismo. You did a good job, a great job, welcome. ¿Por qué? Porque Él está agradado de lo que yo he hecho, agradado porque le estoy entregando las cosas que he hecho, pero específicamente aquí, Él está agradado porque he hecho producir su dinero, y dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O sea que también sabemos que cuando Él venga, nosotros vamos a ser puestos en autoridad y de lo que teníamos aquí, todavía ni siquiera nos imaginamos lo que Dios nos dará cuando hemos sido buenos administradores de las cosas de Dios, en este caso de sus finanzas. El verso 22 dice así, llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Recibió la misma aprobación de parte de Jesús, aunque había sido menos lo que había recibido, tuvo la aprobación del Maestro. Amén. Estamos entendiendo aquí, ¿verdad? Está bien sencillo. Amén. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Y cómo le responde su Señor? Le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío y con intereses. Jesús es bien claro aquí. Él está diciendo que ese dinero que le fue confiado a cada una de estas personas, según su capacidad, es de Él. Él nos los dio para administrarlo adecuadamente, para gastarlo y no solamente gastarlo, pero hacerlo incrementar, reproducir, multiplicar con lo que Dios nos ha bendecido. Nosotros le podamos decir, Señor, aquí está, mira cómo lo he multiplicado. Es bien importante que nosotros entendamos que vamos a recibir aprobación de Dios si aprendemos a ser buenos administradores del dinero que Él nos confía. Puede que sea poco, pero puede que sea mucho. Aquí no va a depender de lo mucho o lo poco que tengas, sino va a depender de tu habilidad de hacerlo reproducir, de tu habilidad de confiar que es algo que Dios te ha dado y como tú aprendes los principios de Dios, entonces te aprendes a mover en esa libertad. Como les decía, cuando tú sabes que todo es de Él, lo primero que vas a hacer en tu presupuesto es, ok, me ha entrado tanto, lo primero, porque dice el primer principio, lo primero es de Dios, lo primero, mi diezmo y mi ofrenda, es del Señor. De ahí vienen todos tus gastos, de ahí, pero ¿qué va a pasar? Por tú honrarle a Dios, por tú cumplir con su palabra, como con ese principio, Dios va a bendecir todo lo que tú tienes. Y de ahí es que se oyen muchos testimonios que dicen, yo no sé cómo la hice, pero me alcanzó para todo, yo no sé cómo llegué a fin de mes, pagué mi renta, pagué mi luz, pagué esto. En la pandemia, pastora, he tenido como nunca alimentos, no sé de dónde, no sé, a veces uno ni piensa, pero nunca te ha faltado, ¿por qué? Porque has sabido darle lo primero al Señor, has sabido disponer lo primero al Señor. Cuando no conocemos a Dios, ¿qué hacemos? Agarramos, escribimos y decimos, bueno, ay, para la renta, para esto, para esto. Y todavía sumas y te falta. Y dices, ya, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues no voy a diezmar, pues ni modo, ya, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Te falta. Pero cuando tú lo pones ahí y luego confías en el Señor, de pronto llega una amiga y te trae fruta, de pronto llega alguien y te regala algo, de pronto, todo pasa, impresionante. Y entonces el Señor te da modos de bendecirte, de hacer que ese dinerito, aunque sea poco, se reproduzca, se multiplique, porque tú como persona le estás honrando al Señor en tus finanzas. Amén. Eso es bien importante, porque eso crea en nosotros una puerta abierta, cielos abiertos para ser bendecidos. Por eso dice Malaquías, ¿no es cierto? Que realmente, que Él abrirá las ventanas de los cielos para bendecirnos. Y no solo eso, va a reprender al diablo por nosotros. Amén. No va a permitir que de pronto, otro testimonio me dice, pastora, ¿puedes creer que ni me he enfermado? No he gastado un centavo en medicamentos, no he gastado, ¿qué está pasando? El Señor está cuidando tus bolsillos, el Señor está cuidando muchos, muchos detalles. Entonces, cuando le das el primer lugar, cuando reconoces que de Él es la bendición, que no es solo por tu esfuerzo, solo por tu inteligencia, sino que Él es el dador de tu esfuerzo, de tu inteligencia y de todo lo que tú tienes, y le honras, la bendición es como una añadidura y la vas a experimentar y la vas a ver y se va a multiplicar, porque vas a tener tantos testimonios de provisión que Dios lo va a contar. Él está tomando nota, por si acaso, Él lo está registrando. Así que es muy importante eso. Ahora, cuando en el verso 28, si nosotros no seguimos estos principios, esto es lo triste, dice, quítale a este hombre que había escondido ese talento, quítale pues el talento y dadlo al que tiene diez, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Al que tiene, es bien rara esta ley, le será dado más. Y dice, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Parece injusto, ¿verdad? ¿Cómo pues le van a quitar a ese pobre hombre, a esa pobre mujer lo poco que tiene? Es que lo que pasa que con lo poco que tiene no está aprendiendo honrar al Señor. Por lo tanto, su bendición no va a llegar como le va a llegar a este otro que sí sabe dar, que sí sabe honrar al Señor en sus finanzas y Dios lo va a multiplicar. Y no solo eso, dice al siervo inútil, Dios nos llama infieles e inútiles cuando no le damos el primer lugar a Dios en nuestras finanzas. Y al siervo inútil, echable en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Créanme, conozco muchas personas que sí sufren demasiado económicamente y muchas limitaciones, pero no, no han aprendido a honrar al Señor en sus diezmos, en sus ofrendas, en sus finanzas. Así que es bien importante que tú entiendas esto, Dios es el dueño de todo, yo no soy dueño de nada, yo soy un simple mayordomo. En Salmos 50.12 dice, si yo tuviera hambre, no te pediría a ti, porque el mundo y su plenitud es mío. Y esto lo está diciendo, porque Él te está diciendo en otras palabras, los animales que ves, las plantas que ves, las aves, todo es mío, yo puedo comer de lo que yo quiera. Él también te está diciendo, hasta el perro que tienes es mío, porque son mis animales. El metal que has venido manejando, que es tu carro, es mío, ese metal proviene de la tierra y la tierra es mía. La casa donde tú estás, los vidrios, las maderas, las piedras que se han usado, son mías, vienen de la tierra, la tierra es mía. Las perlas, los diamantes, todo lo que pueda existir, el oro y la plata, la plata es mío, proviene de la tierra, la tierra es mía. Así que no te cactes, nada es tuyo, nada es nuestro. ¿Lo podemos aceptar? Hay personas que no lo aceptan, pero si no lo aceptas, no vas a tener la bendición que Dios quiere darte, no vas a poder entrar a ese camino de prosperidad. Por eso Él te está mostrando cómo puedes ser bendecido económicamente. También tienes que aprender que tienes que aprender a administrar estas posesiones de una manera ejemplar, de una manera en la cual Él pueda sentirse orgulloso de ti. ¿Y saben qué? Este principio de propiedad no es en la ley, no es reciente, empezó aún desde el jardín con Adán y Eva, como les decía. Ustedes saben que Él hizo el jardín del Edén, ¿no es cierto? Dice que Él lo cultivó con sus manos, Él lo diseñó, Él lo preparó para que Adán y Eva vivieran en Él. Y cuando les dijo, ok, aquí está el jardín, les doy autoridad para multiplicarse, para enseñorear, esto es mío, pero les estoy dando el derecho de poder administrarlo. La tierra todavía está vasta, pero en la medida que ustedes administren este modelo, esta forma de vida, de administración tan hermosa que les estoy dando, toda la tierra, quiero que la llenen de esa manera. Lamentablemente, ellos fallaron, ¿por qué? Y aquí es algo que me hace, es muy interesante porque en realidad, ¿cuál fue la verdadera tentación para Adán y Eva? Es porque Satanás les dijo, Dios no quiere que coman de ese árbol porque Él sabe que van a ser como Él. ¿Se acuerdan que Satanás les dijo? Ustedes van a ser como Dios, por eso les dice que no coman de ese árbol. Y Dios había puesto ese árbol simplemente para recordarles, ok, ustedes están viviendo en mi mundo, ustedes están viviendo en la casa, el jardín que yo he hecho para ustedes, les estoy dando toda la libertad, pero esto es mío, no lo van a tocar. Y Satanás viene y dice, este Dios sabe que si ustedes comen de ahí, van a ser como Él. Pero en realidad, ¿qué les estaba diciendo? ¿Saben qué les estaba diciendo? Ustedes, cuando coman de ese árbol, ya no van a ser inquilinos, ya no van a ser propietarios, digo, mayordomos, ustedes van a ser dueños de casa. Él sabe eso, por eso no quiere que coman de ahí. Porque cuando ustedes coman de ese árbol, ustedes van a ser, ya no van a recibir órdenes, ya no van a decir, ya no se les va a decir lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Ustedes van a ser dueños de casa. Esa fue la tentación. Y lamentablemente, Adán y Eva decidieron no ser más mayordomos y decir, nosotros vamos a administrarnos como nos parece, como queremos, de la manera que queremos y aprendieron a hacerse propietarios de algo que no les pertenecía. Ellos fallaron en su designación de ser mayordomos y se volvieron propietarios. Y ese es el mal que hasta ahora la humanidad enfrenta. Todos tienen ese derecho de propiedad. Todos, como les decía, tienen esa independencia. Todos se atribuyen a que es su vida, su trabajo, su familia, sus hijos. Mío, 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 mío. Nunca reconocen que todo lo que tienen es de Dios. Y cuando no hacen esto, lamentablemente la forma en la que van a vivir ya no va a ser una vida de bendición para otros, sino va a ser simplemente una vida totalmente egoísta. Y enseguida lo vamos a ver en una de las parábolas también. Veamos qué es un talento. Un talento era una moneda de plata o de oro que equivalía a diez mil denarios. Diez mil denarios. Un denario era el salario de un día de trabajo. Imagínense, un talento equivalía a diez mil denarios. Eso significaba que eran treinta y tres años de trabajo. Un sueldo de treinta y tres años de trabajo. Un talento, nada más. era más que suficiente para que esa persona viva por el resto de su vida bendecido, totalmente lleno de provisiones. Ahora, como les decía anteriormente, el talento era una suma de dinero. Aquí no se está refiriendo a un don o a una habilidad como algunas veces se lo ha interpretado. Y ese talento es el que Dios les da a estos hombres de la parábola para que lo hagan fructificar, para que lo multipliquen y le devuelvan a él multiplicado y bendecido. Así que, cada uno hizo lo suyo. Ahora, esa capacidad para que puedan hacer multiplicar viene de Dios, como está en Deuteronomio 8, 18, en el slide 9, dijo, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer sus, las riquezas a fin de confirmar pacto. O sea, como les digo una vez más, la capacidad para que tú puedas hacer multiplicar ese dinero viene de Dios. Dios es el que da, te da el poder para hacer más dinero, para multiplicarlo, aplicando sus principios y la fe en Dios, honrándole a Dios en tus finanzas. Ahora, vamos a ver algunos conceptos, el siguiente slide, que son bien interesantes. Un buen manejo del dinero para Dios significa no solamente mantenerlo, sino hacerlo crecer. Ese es un buen manejo. Eso quiere decir que nosotros necesitamos tener fe para que lo que Dios nos ha dado se multiplique. Yo me acuerdo y eso son, es un caminar en el Señor. Cuando recién nos casamos por la vida que habíamos llevado de solteros, yo me convertí años más tarde que mi esposo, tuve la oportunidad de graduarme como secretaria ejecutiva y entrar a trabajar y cuando entré a trabajar me convertí y Dios me bendijo grandemente. Entonces, yo ganaba muy bien. Mi esposo de la universidad lo llamaron al ministerio y entró a trabajar en la iglesia con un sueldo, ustedes saben, en la iglesia no se gana mucho. Entonces, el sueldo de él era poquito. Haciendo una diferencia, él ganaba 500 dólares y yo ganaba 4,500 dólares. Esa era la diferencia, era hartísimo. Pero, él estaba feliz porque estaba sirviendo al Señor. Cuando nos casamos, al tiempo, me acuerdo, estaba embarazada de siete meses, por eso les digo que Dios puede multiplicar el dinero cuando tú eres un hombre de fe y le crees a Dios. El Señor me habla y me dice, yo estaba trabajando en Colombia, aparte de que servía en la iglesia, nos pagaban un poquito a los dos, lo que los dos juntábamos no nos alcanzaba ni siquiera para completar toda la renta y lo demás teníamos que vivir por fe y Dios nos ayudaba y sí, pero cuando ya me embaracé, mi esposo andaba preocupado y me dice, no, 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 tenemos que ver que Dios incremente nuestro salario, así que yo voy a orar al Señor, algo, una salida nos va a dar, sabemos que en la iglesia no puede, pero algo va a pasar, amén y empezamos a orar y en ese entonces yo me busqué un trabajo en la universidad y aparte de cumplir con todo de la iglesia, yo en las noches trabajaba a partir de 10 hasta 12, una, dos de la mañana extra, trabajos de la universidad que me llegaban porque era buena secretaria, hacía buenas cosas y me empezaron a llegar estudios, tesis y les encantaba lo que yo hacía y yo cobraba por hoja, entonces igual salía ganando más que mi esposo, entonces en eso que estábamos me acuerdo ya de siete meses de embarazo, un poco difícil para hacer, el Señor me habla y me dice quiero que dejes de trabajar, yo le dije Señor, eso es una locura, si yo no trabajo el sueldo el sueldo de mi esposo no, peor, para qué nos va a alcanzar y tenemos un bebé en camino, o sea, no entiendo pero cuando aprendemos a vivir una vida con Dios, una vida de fe, yo le dije amén Señor, yo creo quieres hacer algo verdad, sí me dijo, quiero hacer de tu esposo un proveedor, amén y cuando le hablé a mi esposo me dice sí mami es el Señor, Dios me ha hablado que Dios me va a ayudar y me va a proveer y él siempre era así ¿cómo? no sé pero me va a ayudar aleluya en fe dejé de trabajar porque el Señor me lo pidió a la semana él habló con mi pastor le dijo mira le llamaba Julio viene un bebé en camino las finanzas de la iglesia no me dan para un salario adecuado para tener mi familia y los gastos que implican por favor permíteme trabajar y él le dice sí está bien mientras no interrumpa tus horarios en la iglesia puedes trabajar y él hacía de todo en la iglesia entonces era como raro lo que le ha pedido pero como Dios es maravilloso él salió a buscar trabajo y cuando encontró encontró un trabajo perfecto que no se cruzaba con ninguno de los horarios de la iglesia miren eso de siete a nueve de la mañana no había iglesia lo mandaron de profesor de inglés entró a trabajar en un instituto de idioma inglés lo llevaron a trabajar con unos ingenieros que querían venir eran de una empresa fruco aquí para tener un poco de conversación y hacer negocios entonces intensivo lo pusieron a trabajar ahí todos los días luego al mediodía de una a doce perdón de doce a una con un farmacéutra que quería venir aquí a los Estados Unidos a hacer sus compras y quería que le enseñe a hablar y a defenderse intensivo todos los días y luego martes y jueves por las noches justo en los días que no había servicio ni nada en la iglesia él iba a trabajar de siete a nueve en el instituto sumado esas horas él empezó a ganar el doble de lo que nosotros hacíamos juntos en el mes la bendición hermanos y les podría contar cientos de testimonios de ese tipo cuando tú dependes de Dios cuando tus finanzas son de Dios cuando tú reconoces el señorío de Dios Dios abre los cielos Dios abre las ventanas de los cielos Dios trae provisión y provisión abundante lo único que tienes que ser es ser un buen administrador un siervo fiel un siervo que confía en él no en los hombres en él y que aprende a ser fiel en lo que él te da ¿cuántos dicen amén? así que es muy importante que entendamos eso otro concepto que está en este de concepto el segundo dice uno de los hombres de esta parábola solo mantuvo el dinero no lo robó de acuerdo a esta parábola y le devolvió el talento completo o sea no le quitó nada pero Dios le dice siervo malo y negligente o sea que Dios no nos ha llamado a vivir vidas limitadas a lamentarnos siempre económicamente Dios nos ha llamado a tener fe Dios nos ha llamado a creerle por cosas Dios nos ha llamado a tener esa capacidad para multiplicar lo que él nos ha dado ahora díganme si nosotros nos hemos quedado con esas finanzas limitadas de cuando estábamos recién casados por supuesto que no Dios fue aumentando nuestra fe aumentando nuestra capacidad aumentando esa esa dependencia de Dios y Dios abriendo los cielos abriendo las puertas poniéndonos en gracia hermanos realmente como les comentaba la anterior vez a veces vivíamos no teniendo nada pero poseyéndolo todo les expliqué verdad entonces es muy importante que nosotros nos movamos de acuerdo a eso otro otro concepto a la única gente que le dice bien hecho siervo fiel Jesús es a la gente que incrementó el dinero que Dios le había dado Dios nos ha dado la capacidad de creerle a Dios y de caminar en caminos de fe la capacidad para poder ser inteligentes y tener matemáticas financieras matemáticas que rompan las reglas de Dios matemáticas que rompan maldiciones hace al mediodía compartíamos con el pastor Félix y me hizo recuerdo a una cosa que a veces nosotros mismos nos imponemos a veces creemos que el dinero no es algo muy bueno que no es como muy delicado hablar de dinero es verdad es muy delicado y sensible para muchas personas y me acuerdo yo es como que los pastores o los que estamos trabajando en la casa del Señor como que tenemos que tener voto de pobreza entonces como nos ven así dicen ese es un siervo de Dios muy humilde el pastor ya pero no Dios no nos ha llamado a ser humildes en el sentido pobrecito sin tener nada Dios nos ha llamado a creerle a Dios y me acuerdo siempre mi esposo ha sido tan lindo un hombre de tanta fe un día viene y me dice mami estamos casados ya unos añitos y íbamos bien obviamente no teníamos auto verdad entonces un día viene y me dice mami quiero que ores al Señor y le preguntes sabes que Dios me ha hablado de que quiere bendecirnos con un auto y quiero que ores y confirmes tú también con el Señor ya papi le dije pero saben qué dije dentro de mí para que vean cómo a veces pensamos yo dije para qué auto eso es una un lujo aquí hay metro no no perdón aquí hay buses aquí hay taxis radio taxis colectivos llamamos allá hay todo salgo a la esquina hay todo cada rato cada hora todas las horas porque se le ocurre a mi esposo tener auto en mi país en Bolivia el auto no es una necesidad como aquí es hasta cierto momento punto como las personas que tienen un poquito más pues se compran sus autos y hay que ver también los autos verdad entonces yo dije no lo tomé muy en cuenta honestamente pasó una semana y mi esposo me pregunta ¿oraste? porque el Señor quiero saber si el Señor nos va a dar un auto quiero saber de ti ay papi que es que no he tenido tiempo ok él era ok esta noche quiero tener una respuesta así que sabrás que momento le pides una palabra al Señor y me dices sí o no ok y generalmente tres de la tarde mis hijos eran chiquitos los ponía a hacer su siesta dormían y esa era mi hora de mi devocional entonces me puse a orar a escuchar alabanzas y le dije Señor mira tu siervo me está pidiendo que queremos comprar un auto pero le digo para mí eso no es una necesidad pero te voy te estoy preguntando porque él me ha dicho que te pregunte Señor así que por favor dime porque tú sabes a mí yo te he dicho toda la vida no me des mucho para que yo no me olvide de ti porque cuando a veces la gente tiene dinero se olvida de Dios verdad hay ese comentario también que también es un poco falso en ciertas maneras aunque muchas veces los que no tienen las cosas bien puestas lo han hecho pero y le decía y yo siempre te he dicho no me des poco tampoco para que yo no reniegue contra ti Señor así que yo estoy tranquila yo estoy conforme pero tu siervo quieres saber nos quieres o no nos quieres bendecir con un auto y ahí el Señor me dice quiero bendecirlos oh bueno Señor este sí sí quiero darles un auto y sabes qué quiero que te arrepientas de esa forma de pensar estuvo bien por un tiempo estuvo bien para humillarte delante de mí pero yo sé yo conozco el corazón de mi hijo quiero bendecirlos rompe no ya no más digas eso con tu boca di Señor bendíceme arrepiéntete en manos del Espíritu Santo era tan claro que me arrodillé le dije perdóname yo he estado limitando quién soy yo para limitarte a ti si tú quieres bendecirnos ay Señor lo siento lo siento yo estaba diciendo desde mi esposo tan vanidoso pero me arrepentí recibí la bendición que él quería darnos pero como yo siempre he sido Juan seguro ahora tienes que hablarme en tu palabra Señor porque tú sabes para mí esto tiene que ser seguro abro su palabra y Salomón compró un carro por 600 ciclos carro yo no sabía que había carro en la Biblia cabal ahí estaba la palabra y la leí toda y créanme vino convicción del Espíritu en mí me empecé a llorar yo recibo tu carro Señor amén gracias y cuando en la noche llega mi esposa me dice oraste sí que te dijo el Señor ay yo le empiezo a contar y él me dice ah tú eras la causa por la que mi bendición no estaba llegando o sea que tú creías dame poco Señor no quiero mucho Señor ahora que dice te habla el Señor quiere bendecirnos o no sí papi así que vamos a tener un carro listo él siempre era así está hecho como no sé ya está la palabra está y ahí va a venir todo lo demás no y siempre se ha movido así entonces es la forma en la cual nosotros aprendemos en el reino a incrementar lo que Dios nos ha dado es en la fe es creyéndole es oyendo de él no vivir en las matemáticas del mundo sino en la matemática del reino amén amén espero estamos entendiendo amén y espero que se bendigan de esto porque Dios los va a llevar a otro nivel Señor seas tú revelando esto amén ahora vamos a ver qué es lo que es ser un buen mayordomo en Lucas 12 del 16 al 21 esta parábola nos ayuda a entender lo que es ser mejor un buen mayordomo también le refirió una parábola diciendo y escuchenla bien la heredad de un hombre rico había producido mucho y tengo y él pensaba dentro de sí diciendo que haré porque no tengo donde guardar mis frutos y dijo esto haré derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes si ustedes se dan cuenta él siempre está diciendo dónde voy a guardar mis frutos dónde voy a poner mis bienes y todavía dice y diré a mi alma o sea todo era suyo verdad como nosotros decimos mi, mi, mi entonces dice y diré a mi alma alma muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate come bebe regocíjate pero Dios le dijo necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios así que podemos ver en esta parábola que Dios no lo está reprendiendo porque el hombre era próspero Dios no lo está reprendiendo porque había sido exitoso Dios no lo está reprendiendo porque él había incrementado los frutos de sus graneros Dios lo estaba reprendiendo porque sólo había vivido para sí mismo cuántos de nosotros vivimos para nosotros mismos ay Señor bendíceme ay Señor por favor ay que no mi trabajo Señor mi salud Señor mis hijos Señor todo es para nosotros está bien pero no es sólo para eso que Dios te va a proveer Dios quiere bendecirte y Dios quiere proveerte para que tú bendigas a otros y para que tú bendigas la obra del Señor Dios tiene una visión quienes creen que eclesía es una visión que Dios ha establecido en esta área metropolitana por lo tanto él tiene recursos para llevar adelante la visión pero él va a usar a quienes a sus siervos a esos siervos que creen en la visión para llevar adelante sus planes sus propósitos todo lo que él se ha propuesto a donde vaya y quiera que vaya eclesía así que si tú aprendes a entender que Dios te ha traído para bendecirte pero también para bendecir a otros y para bendecir los propósitos del reino ten por seguro que él te va a prosperar para que tú seas ese dador para que tú puedas tener ese corazón para ponerlo en los proyectos que el Señor tiene para esta casa es así como se levantan las iglesias como se levantan los proyectos es así como camina el reino porque hay personas que han entendido que lo que Dios les da es para la bendición de otros y de los planes de Dios ahora yo entiendo porque esta nación ha sido tan bendecida esta nación se ha establecido en los principios de Dios he conocido he oído de gente tan generosa que ha apoyado las misiones por años de años sus recursos han ido ahí y le han dicho Dios bendíceme prosperame porque quiero dar para tu obra han dado millones de millones para las misiones gracias a esos dadores generosos que han entendido que de Dios es todo muchos misioneros salieron de esta nación a todas partes del mundo si lo creen es así está en la historia de este país Dios nos ha traído para nosotros ser esos hombres hombres y mujeres que entendamos estos principios y podamos ser de bendición para el reino pero muchos también somos como esta persona somos muy egoístas y solo pensamos en nosotros mismos y en lo que pues podemos hacer o queremos hacer de esa manera no va a haber una buena mayordomía va a ser una pobre mayordomía pero la palabra dice que él volverá él es el propietario él es el dueño él va a venir a pedirnos cuentas no sé si recuerdan el anterior domingo les di el ejemplo de este pastor que tenía una hija en edad de casarse y que el requisito de él era de que este pretendiente sea un muchacho diezmador y cuando ella le preguntó al joven él le dijo diezmas y él le dijo sí ah que bueno porque mi papá lo va a ver en los récords y él le dice ah no no van a estar en los récords porque yo doy cash entonces ella le dice a su papá papá él dice que diezma cash y que tú no vas a ver en los récords si él es un buen diezmador oh le dijo así que no 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 lo registra no pues primero que nada le dice es un mentiroso y segundo estoy segura que no es un buen diezmador por lo tanto no es un buen pretendiente para ti sorry no sales con él pero papá no no quiero un ladrón en mi casa que no solo le roba a Dios sino que le miente ok él era así y él dice puede que parezca duro pero yo no voy a permitir la palabra de Dios dice que cuando no le damos a Dios los diezmos y las ofrendas y no le damos el primer lugar lo primero a él somos ladrones y él nos ve como ladrones y luego queremos bendición y no se va las ventanas de los cielos se cierran se cierran se cierran Dios en su misericordia nos da lo posible pero el enemigo empieza a robarnos y el dinero que venga no nos va a alcanzar nunca va a ser suficiente siempre nos va a faltar y eso es muy típico de las personas que no le honran a Dios así que estamos es bien importante Dios está llevando el récord él sabe de que si estás diezmando o no así que mejor que pongas tu nombre y lo digas bien clarito porque él le gusta llevar el récord de toda la fidelidad de su pueblo amén así que para terminar Dios nos bendice sobretar naturalmente cuando administramos bien su dinero cuando ejercemos una buena mayordomía y no se trata de números o montos si tengo mucho o tengo poco no se trata de buenas matemáticas simplemente Dios nos bendice sobrenaturalmente así que vamos a ponernos de pie y le vamos a decir Señor tu vida puede cambiar totalmente si pones estos principios en orden en tu vida y puede proveerte sobrenaturalmente para ser un buen mayordomo yo le he pedido algo a Dios yo he sido una persona fiel y generosa con la casa del Señor siempre lo he sido siempre le he dado al Señor y Dios me ha bendecido mucho más allá de lo que yo misma podía creer Dios me ha bendecido de mil maneras cuando llegamos a este país tuvimos una cuenta extravagante médica toda fue suplida gracias al Señor tuvimos desafíos increíbles todos fueron suplidos fuimos sorprendidos por la bendición de Dios por la provisión de Dios pero yo le he dicho yo quiero entrar a un nuevo nivel ahora no solo quiero que me bendigas y yo estar bendiciendo y siendo fiel en tu casa aparte de mis diezmos y ofrendas yo quiero darte más yo quiero darte para tus propósitos y para tu obra estoy sola tal vez mi capacidad no es como la de antes pero quiero darte Señor y sé que voy a ser bendecida y cabal empezó la bendición empezó así apenas lo dije y sé que no soy yo es diciéndome el Señor a los que quieran entrar a ese nuevo nivel porque sé que aquí hay hombres y mujeres fieles que le diezman y le ofrendan al Señor que han aprendido ese principio amén Dios está hablando tal vez hay otros que todavía no están en ese nivel de ser fieles en sus diezmos y ofrendas también Dios te está hablando pero a quienes han sido fieles Dios quiere llevarte a otro nivel porque Dios quiere levantar en este día gente que va a proveer para el reino para los propósitos de Dios para las cosas que Él quiere hacer amén